saludos saludos bienvenido a mi cocina dominicana saludos mi gente miren rapidito acá empecé para terminar este vídeo rápido hoy porque tengo que salir rapidito y dije déjame aprovechar para que mi gente vean esto se lo va a mostrar así ya calló leche al pollo está bien lavado yo lo lavo bien con vinagre le eché todos los sazones como le he dicho el sazón que yo siempre preparo el sofrito dominicano que debajo le voy a poner el link para los que no lo saben hacer ahí está todo mezclado todos los sazones también le eche algo extra como una como esto vean que le da un poco de color chile chile esos son ajíces rojo que le da un color muy lindo al arroz y a toda la carne tiene sal al gusto ya por acá eche un poquito de aceite que lo voy a echar ya cuando lo sazón o y también tengo vamos a seguir acá el arroz tres tazas de arroz voy a usar para esto aquí lo que hay son el muslo de pollo te hecha la cantidad que usted quiera eso depende del gusto suyo para mezclarlo con el arroz me lo he hecho en este aceite un poquito huele delicioso el sofrito yo se lo voy a poner debajo también ya se lo había dicho antes entonces lo vamos a dejar tapadito a fuego medio que se vaya cocinando lento aquí le ponemos la tapa y lo dejamos ahí un poquito miren mi gente como va esta delicia miren que bollito que va lindo y delicioso miren ese color que le dan esos ese chile ese chile es dulce no crean que picante ají es dulce todavía le falta por sofreír un poquito cuando se sofría bien bien cocinado siempre seguimos miren mi gente miren que colorcito tiene este pollo eso es sin nada de pasta de tomate nada de eso eso solo con el ají rojo miren miren que color más lindo ya se sofrío se doró un poquito también con ese color ahora vamos a echar el arroz ya está yo le doy una lavada al arroz vamos a seguir recuerde siempre yo la base es su mano antes de manipular alimento por eso yo uso mi mano pero me la lavo primero vamos a seguir miren ahora mezclamos todo para que el arroz ahora para que el arroz ahora empiece a a hervir para ablandarse echamos el agua ahora aquí tiene 3 taza y media de agua para 3 de arroz eso va a depender del tipo de arroz a veces yo le echo la misma cantidad de agua a la misma taza de arroz este les recomiendo que sean 3 taza y media para de agua para 3 de arroz y queda al punto vean la idea es que me quede graneadito ahí lo vamos a dejar seco el arroz vamos a darle una volteadita ahora y lo vamos a dejar a fuego bien bajito el fuego ahora al vapor para que se se ablande lentamente el arroz bajarle bien el fuego así miren todo y dejarlo ahí más o menos se ablande en 20 minutos eso va a depender de su estufa también su tipo de arroz pero el mío coge más o menos 20 minutos ok mi gente miren ya está el delicioso arroz con pollo locrio también dicho locrio de pollo miren que delicia vamos a sacar un poquito acá esto quedó delicioso miren que colorcito un color natural ahí no hay nada de colores de pasta de tomate así todo el color del pollo y el ají rojo que le eché ok ok mi gente espero les haya gustado compartanla y se me suscriben miren que delicia con estos toncitos acabadito de hacer los que no saben hacer tostone ahí tengo otro videito con tostone lo pueden buscar a que le interese como yo lo hago ok hasta la próxima mi gente besos a todos besos a mis suscriptores como siempre los quiero mucho a todos gracias por apoyarme gracias a todos los que se han suscrito a mi canal de verdad que estoy muy agradecida con todo dios me lo bendiga a todos bye bye